Música Demuéstrate a ti mismo que puedes hacer Y a todo lo que hagas ponle sentimiento Las cosas se colocan solas con el tiempo Y luego las palabras se las lleva el viento Hay que avanzar con ella y no retroceder La vida es dura más que el puto pavimento Pa' que esta mierda llegue tiene que doler Es puro sufrimiento como en el flamenco Si enseñas tus demonios te pueden joder En la calle las penas se llevan por dentro El corazón helado, ¿cómo puede ser? Si dentro de mis venas fluye sangre hirviendo Y la gente hablamos mucho pero sin saber Se dicen más mentiras que en el parlamento Por más que duela siempre vuelve a amanecer Si al fin y al cabo tengo que seguir viviendo Conocer irrade, da igual que difames Nos hemos juntado hermano, no hay casualidades Porque en este mundo hay que cuidar las amistades Nada es absoluto, ni siquiera las verdades Tienes que tener respeto hasta por los rivales Nunca tengas miedo de enseñarles lo que vales Esta vida está repleta de oportunidades Pero en este mundo no todos somos iguales Este tema te lo escribo pa' que te sientas vivo Pa' que te calme el nervio cuando todo esté jodido Creo que ya no somos críos Así que venga, da la cara, levantate y ponte al lío Yo ya solo me guío por latíos o por pálfitos Me fío de dos, hemos crecido muy rápido Mi mente me vacila, por eso la domestico Me salgo de lo típico y lo lógico, soy drástico Con esto no me basta, toma más Escápate conmigo, tengo un plan Voy a mirar por mi familia y mi clan Desde peque me enseñaron a buscarme yo mi pan Quiero planear por el cielo Llegar a lo más alto, no volver a ver el suelo Coger a mis chicos, sacarle telguero Por mis huevos que lo hago, saldremos del agujero Conocer irrade, da igual que difames Nos hemos juntado hermano, no hay casualidades Porque en este mundo hay que cuidar las amistades Nada es absoluto, ni siquiera las verdades Tienes que tener respeto hasta por los rivales Nunca tengas miedo de enseñarles lo que vales Esta vida está repleta de oportunidades Pero en este mundo no todos somos iguales Real, como la libertad en las plazas O en la pintura escapándose de las latas Te estoy hablando en plata, vamos a por el oro A mirar no te gira por España con todo nuestro coro Estás de al oro, no llores si por ti no lloro Saca la espada y el capote, ha vuelto el toro La vida ya me lo ha dejado bien claro Por la buena piel de malas papapan disparo Algunos dicen que pueden cambiar, la otra es que ya está escrita Y si no valoras lo que tienes, ella te lo quita La gente dice que no puedes, mi mente me grita Pero yo solo escucho al que palpita Te ha fallado otro colega o es otra pibita Si te tienes a ti, que coño necesitas Estás sufriendo por buscar placer en sexo y guita Mientras dejas escapar la vida Conocer irrade, da igual que difames Nos hemos juntado hermano, no hay casualidades Porque en este mundo hay que cuidar las amistades Nada es absoluto, ni siquiera las verdades Tienes que tener respeto hasta por los rivales Nunca tengas miedo de enseñarles lo que vales Esta vida está repleta de oportunidades Pero en este mundo no todos somos iguales